... Estamos anunciando la 34 edición de la Fiesta Provincial del Turismo, una fiesta que la venimos elaborando en conjunto, donde somos parte de la Cámara de Turismo, el Gobierno de la Provincia y el Municipio de San Rafael. La verdad que nos alegra mucho esta nueva edición de la fiesta, hemos trabajado con previsibilidad y estamos anunciando la idea. El primer día ya tenemos la banda confirmada para la primera noche, la primera noche va a ser la Bersuite, la que va a cerrar la noche. Por supuesto que vamos a tener bandas locales y vamos a tener el escenario con todo lo que es la cultura de San Rafael, pero vamos a tener un cierre con la Bersuite la primera noche. La segunda noche estamos trabajando para una banda de un perfil similar a la Bersuite, que la vamos a estar confirmando en estos días, en dos o tres días ya vamos a tener la confirmación. La verdad que esta fiesta es una fiesta del turismo, una fiesta de los sanrafalinos y desde la Cámara proponemos y tratamos de que sea una fecha turística. Estamos trabajando ya con productos turísticos, con programas para atraer a turistas de la provincia, turistas de Cuyo y del país, para que en este fin de semana elijan a San Rafael y elijan estos espectáculos que se dan aquí. Por supuesto la fiesta va a ser el 9 y 10 de noviembre, va a ser la dinámica que han tenido las fiestas anteriores, donde están los patios de comida, están los patios cerveceros, están los stands con la oferta turística de los diferentes departamentos de la provincia, va a estar toda la oferta de San Rafael y de la provincia. ¡Gracias!